La provocación es, ¿con la tecnología resolvemos el mundo? No, no lo resolvemos el mundo. Esto ya lo escribió en su libro Mosorov hace ya varios años, en su libro Haga clic para resolver todo. Ya sabemos que no, tiene sesgos muy importantes la tecnología, el mundo online es más desigual que el mundo offline, o sea, las mujeres, los programadores son todos hombres blancos, ni hablar de las comunidades afro, indígenas, o sea, todos los sesgos que vemos y desigualdades que vemos en el mundo offline se repercuten y multiplican en el mundo online. La estructura supuestamente descentralizada de Internet al final es gobernada por ciertos elites y centros de toma de decisiones específicos, entonces queda mucho trabajo por hacer. Y hay discusiones también de cómo no poner el carro adelante del caballo, es decir, los objetivos tienen que ser sociales, las redes son humanas, las tecnologías son humanas. Entonces, las tecnologías digitales tienen que responder a objetivos, necesidades y articulaciones que hacemos humanos. Entonces, esto tiene que ser muy importante y se dio un debate, por ejemplo, muy interesante, que me preguntaron justo en esta pregunta, sobre el voto electrónico. El año pasado en Argentina hubo un rechazo al voto, la implementación del voto electrónico, y justamente de ninguno de los 20 países más desarrollados del mundo usan voto electrónico. Y hay algunos países que hasta los quitaron, como Alemania, Holanda, Francia, el único de Estados Unidos, lo hacen a algunos niveles y para algunas elecciones, y también hay críticas muy importantes. ¿Por qué? Porque la tecnología tiene que responder, no es tecnología por sí, sino tiene que venir a resolver a problemas concretos, que es la seguridad del escrutinio. Bueno, ahí hay una intermediación tecnológica que no se logra resolver todavía. Entonces, de esa máquina, de esa programación, del software que puede ser violentado. Entonces, muchas veces, por ahí es más seguro, sigue siendo más seguro el papel. En Argentina se dio un debate muy importante, se terminó rechazando. Y entonces, mi invitación y mi provocación a ustedes es eso, es no dejemos de hacernos las preguntas y plantearnos los objetivos políticos y articularlos entre las personas. Estos procesos, aún en los desarrollos tecnológicos, tienen que ser plurales, tienen que ser participativos, e inclusivos. Y entonces, así podemos lograr, ya desde el diseño de procesos tecnológicos que acompañen agendas sociales y políticas democráticas. Sin más, les dejo un abrazo grande y espero haber disparado alguna discusión ahí presente. Ya me contarán. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Gracias.